Hola amigos, estamos en Segovia, ciudad donde se proclamó Reina de Castilla Isabel la Católica. Qué manto de amapolas precioso y qué bonito el Alcázar de Segovia y la ciudad en general. La ciudad vieja de Segovia, amigos, el Alcázar de Segovia y la catedral. ¡Qué precioso! Este año se ha elegido la ciudad de Segovia, pero bien, qué preciosa. En las lluvias tardías, en las lluvias primaverales, aquí tenemos el Alcázar de Segovia, amigos. Y al lado la torre de la catedral, el puente de San Lázaro y el arco, la puerta de San Lázaro, a la entrada a la ciudad de Segovia. Vamos a pasar el puente del río Eresma. Hay bastante cauce, como se notan las lluvias y las nevadas de este año. Qué bien. Qué gusto verlo, cuando hay agua a los ríos. Y ahí tenemos el majestuoso Alcázar de Segovia. Y detrás la torre de la catedral. La catedral de Segovia. Ahí lo tenemos, qué preciosidad, amigos. No me digáis a mí que no, ¿eh? Es una maravilla. Es precioso. Esta es la parte de proa. Como si fuese un barco. Es precioso, amigos. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Qué maravilla. Majestuoso. Majestuoso, majestuoso. Me voy a acercar lo máximo, para que podáis disfrutar, amigos. Qué maravilla. Qué maravilla. No me digáis que no. Qué preciosidad. El caballo está asombrado, también. No me extraño. Es que es precioso. Ahí la tenéis, amigos. La catedral de Segovia. La santa catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Y San Frutos. Y aquí tenemos el Alcázar. Y aquí tenemos al caballito. Pero aquí tenemos el Alcázar. De Segovia. Una preciosidad todo. Qué conjunto. Y ahí abajo tenemos la iglesia de de la Vera Cruz, donde hemos estado antes. De interés turístico. Y ahí tenemos el Arco de San Lorenzo. La entrada a la ciudad. Mira la catedral de Segovia. Y mira el Alcázar. Qué majestuosidad. Es impresionante. Qué preciosidad. Qué maravilla. Me encanta. Me encanta, amigos. Es precioso. Es precioso. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Pina del silencio. No me extraña. Es que aquí te quedas sin palabras. Con esta maravilla. Allí vemos un campo de amapolas. Precioso. El contraste de rojo con verde. Es precioso. Vamos hacia adelante. A ver la parte proa del Alcázar. Del Alcázar de Segovia. Vamos para adelante. A ver la parte proa del Alcázar de Segovia. Mirad qué maravilla, amigos. Qué preciosidad. Y allí al lado la catedral de Segovia. Qué maravilla. Y allí tenemos que ahora la enfoco un poco mejor la iglesia de la Veracruz donde hemos estado antes. Lo voy a enfocar un poquito mejor. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Qué maravilla. Qué maravilla. La Alcázar y la catedral de Segovia. Y abajo la iglesia de la Veracruz. Qué maravilla, amigos. Mirad qué maravilla. No me digáis a mí que no. que no es precioso. Mirad. Mirad. Qué preciosidad. Alcázar de Segovia. Junto con la catedral. Boston. ¿Qué te parece? Vamos para allá. Y ya está Qué maravilla, amigos. Si es que no me canso de contemplarle. Qué panorámica. Precioso. Hola. Buen provecho. Ahí tenemos la Catedral de Alcácer. La Iglesia de la Veracruz. Amigos, ¿estáis preparados para el espectáculo? Pues vamos allá. Ahí tenéis el espectáculo. Ahí tenéis el Alcácer de Segovia iluminado por la noche. Y detrás la Catedral. Las dos bien, bien iluminados. La Alcácer y la Catedral. No me digáis que esto no es una maravilla. Esto es un lujo, amigos. Un auténtico lujo. Me quedo sin palabras. Por admirar a esta maravilla. Os lo digo de verdad. Hasta el caballo está sorprendido. Mirad qué majestuosidad, amigos. Mirad qué majestuosidad. El Alcácer. El Alcácer iluminado. El Alcácer de Segovia iluminado. Y la Catedral detrás. Dos maravillas. Ahí lo tenéis. Qué maravilla, ¿eh? Qué lujo. Está anocheciendo en Segovia. Y estamos aquí ante el Alcácer. Un poco. Un poco. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí lo tenéis, amigos. Ahí mismo. Sí, señor. Casi le tocamos. Con la mano. Casi, casi. Qué maravilla. Qué disfrute y qué todo. Disfrutad, amigo. Que esto no se ve todos los días. Qué pasada. Qué pasada. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. No. No.